Hola, bienvenidos nuevamente a este canal. Si no me conoces, mi nombre es Rosa Virginia y te invito a suscribirte de una vez para que sigas obteniendo contenidos con significado para una vida con propósito. El vídeo de hoy es uno que tenía demasiado tiempo que no hacía y que me encantaba hacer. Siempre me ha gustado leer y me encanta como que una vez que leo un libro, procesar todo lo que me dejó, esos aprendizajes, esas lecciones, eso que me marca para continuar con el siguiente. Me digné a acostumbrarme y aún estoy en ello a escuchar libros. Lo estoy haciendo con la aplicación que se llama Audible, se los voy a dejar allí abajo el link directo. Me está gustando. Al principio no les voy a negar, es el segundo libro que escucho y el primero me costó horrores porque si yo de una persona que se distrae muy fácilmente. Entonces empezaba escuchando y al final terminaba pensando en las cosas que tenía que hacer, etcétera, etcétera. En esta oportunidad escuché el de Michelle Obama, me fascinó. Además tuve la oportunidad de leerlo en inglés y es leído por ella misma, entonces es como, no sé, sientes que ella te está contando su historia y fue realmente un libro increíblemente gratificante y nutritivo. A mí personalmente me encantó. Creo que es un libro que te deja un abanico de aprendizajes y de lecciones. Estas son las cinco que me han marcado y que creo también te van a hacer a ti súper útil. No importa si eres chico, si eres chica, no importa en el momento de tu vida en el que estás. Espero que te gusten estos aprendizajes y que además te animes a leerlo si aún no lo has hecho. Vamos a empezar rapidito. Ella una de las cosas que se pregunta a lo largo de su vida es si es suficiente y creo que me siento sumamente relacionada porque creo que nosotros, independientemente de que seamos hombres o mujeres, es una pregunta que nos hacemos sin querer, ¿ok? Consciente o subconscientemente en muchísimas oportunidades a lo largo de nuestra vida. Si estamos emprendiendo un nuevo negocio, si estamos trabajando para alguien, si estamos empezando una nueva relación, bien sea amistosa, amorosa, laboral, muchas veces nos preguntamos y creo que más de lo que deberíamos si somos suficientes. Entonces me sentí muy relacionada porque digo, wow, o sea, cuántas veces podemos nosotros mismos cuestionarnos y además ponernos a prueba y dudar de nosotros mismos cuando al final del día realmente nos damos cuenta que sí, que sí que lo somos y que si primero nosotros no nos damos cuenta de lo suficiente que somos, difícilmente otras personas se van a dar cuenta de ello. Dos, el poder de influir. Vivimos en una época de influenciadores y creo que todos influimos a todos, es decir, todos tenemos una voz y sea grande o sea pequeña, de hecho creo que no hay voz pequeña, creo que todos tenemos que usarla, creo que hay personas que la usan y hay personas que no, que deciden no hacerlo y creo que hoy en día es momento de que todos usamos nuestra voz de manera proactiva, de manera nutritiva, de manera fructífera y que sepamos que por muy pequeño que sea, nosotros influimos en otras personas y somos todos agentes de cambio. Entonces me encantó esto de que todos tenemos una voz y simplemente tenemos que aprender a usarla para el motivo y para el propósito correcto. Número tres, yo les he comentado en varios posts en Instagram que al final del día no somos una obra que se termina, que llega a un punto y ya cambió y ya mejoró y ya logró su objetivo. Yo creo que estamos en constante cambio, en constante trabajo, somos como una obra de arte en constante creación y que el único momento en el que ya no podemos crear ni podemos cambiar es cuando ya el juego llamado vida se termina. Entonces me encantó porque realmente esto de becoming Michelle Obama, convertirte en Rosa, en María, en Pedro, en quien sea que seas, al final no es algo que tiene un punto final, que simplemente llegas a ese punto y ya me realicé, ya logré todo. Como seres humanos somos una obra de arte en constante creación, en constante movimiento, en constante evolución. Este me encantó y me siento muy identificada y es el número cuatro, mantenerte fiel a lo que eres, a tu esencia, a tus valores, a recordar de dónde vienes, a lo que te ha enseñado tu familia o quien sea que te haya criado o lo que hayas vivido, recordar cuál es realmente tu esencia y lo que tú vales, porque en aras de que tengas eso claro, por muchas situaciones que se te presenten a lo largo del camino y por muy desafiantes que puedan ser, nunca vas a permitir que eso te corrompa o que te haga cambiar, ¿ok? Porque tu esencia puedes cambiar y puedes mejorar y puedes evolucionar, pero tu esencia como tal siempre va a estar allí. Y la número cinco es que hay una historia que yo escuché hace muchos años, no sé si es verdad o mentira, pero era como que Obama le decía a Michelle que si ella no hubiese estado con él, ella no sería primera dama. A lo que ella contestó, no, si tú no estuvieses conmigo, tú no serías presidente de los Estados Unidos de América. Y me llama mucho la atención, como les digo, no sé si es verdad o mentira, pero creo que lo que voy con esto es la importancia de encontrar a esa pareja que te nutra, que te haga ser mejor, que te rete a ser mejor, a evolucionar, a realmente descubrir y mostrar al mundo tu potencial. La importancia de encontrar una pareja con quien puedas crecer y con quien puedas realmente labrar un camino que deje una huella, ¿no? Que bien sea familia, bien sea trabajo, bien sea lo que sea que estén creando juntos, encontrar a esa persona que sea tu compañero o tu compañera de vida. Creo que es una de las, no sé, una de las necesidades, porque creo que el ser humano necesita esa compañía nutritiva, esa compañía sana, esa compañía que le haga crecer y evolucionar. Y ha sido una de las cosas más bonitas que me ha parecido del libro y confirma que para mí, no sé si para ti es así, pero para mí, para Rosa, el cuadrante de la relación pareja es sumamente importante. Como te comentaba al principio de este video, hay miles de lecciones más, hay miles de aprendizajes, además hay miles de lecciones para mí, pero seguramente cuando tú lo leas desde tu perspectiva, desde tu forma de pensar, con tu propia historia, qué combinar, vas a sacar mil lecciones más. Así que bueno, te invito a leerlo si aún no lo has hecho, a mí personalmente me gustó muchísimo. Si ya lo leíste y obtuviste otro aprendizaje, déjamelo allá abajo a ver qué te marcó, pero te te haya gustado. No olvides suscribirte y regalarme una manito arriba, chequea por aquí abajo todos los contenidos que he estado montando últimamente. Te mando un gran beso, un gran abrazo y nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!